Empieza tu día escuchando esta poderosa oración de la mañana, inspirada en el Salmo 91. Hola líder, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tendremos un momento de oración y reflexión inspirado en la Palabra de Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta, Orar no es pedir. Orar es ponerse en las manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestro corazón. Solo en el silencio del corazón Dios habla. Si te enfrentas a Dios en oración y en silencio, Dios te hablará. Entonces sabrás que no eres nada. Solo cuando te das cuenta de tu nada, de tu vacío, Dios puede llenarte. Las almas de oración son almas de gran silencio. Joel Austin pronunció, Tenemos que darnos cuenta de que nuestras vidas podrían desaparecer en un momento. No hay garantías de que estaremos aquí en esta época el próximo año. Así que aprenda a vivir cada día al máximo. No se queje. No se concentre en lo que sucede mal. Agradezca la oportunidad de experimentar cada día. De gracias a Dios por este maravilloso día. Siempre antes de empezar el día, repita lo siguiente. Yo soy especial. Yo soy extraordinario. No soy promedio. He sido hecho a medida. De todas las cosas que Dios creó, Yo soy su obra maestra. Soy único. Soy su posesión más preciada. Así que mantendré mi cabeza en alto, sabiendo que soy hijo del Dios Altísimo, hecho a su imagen y semejanza. Esta es mi declaración. Estoy bendecido. Soy próspero. Tengo éxito. Soy victorioso. Tengo talento. Soy creativo. Soy sabio. Estoy sano. Estoy en forma. Soy perdonado. Soy ungido. Soy aceptado. Soy generoso. Soy excelente. Estoy equipado. Estoy empoderado. Yo soy capaz. Yo soy hijo de Dios. Y Dios no hace basura. Repítese cada día estas palabras y verá cómo su día se transforma. Y ahora, mientras nos preparamos para sumergirnos en la presencia de Dios, recuerden las palabras alentadoras de este mensaje. Estamos a punto de experimentar un cambio revolucionario en nuestras vidas. Dios nos recuerda que somos sus hijos, creados a su imagen, y que no hay enfermedad, no hay angustia, ni escasez que pueda prevalecer sobre nosotros. En estos próximos minutos, te invito a dejar de lado las distracciones y centrar tu corazón y tu mente en la promesa de tu abundancia perfecta y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Este es un tiempo para ser restaurados y elevados a un nuevo nivel de gracia y favor. Así que mientras avanzamos en esta oración guiada, recuerda que Dios está a tu lado, defendiéndote de los desafíos de la vida y transformando cada situación a tu favor. Ahora con corazones abiertos y espíritus receptivos, comencemos nuestra oración, sabiendo que Dios está obrando milagros en nuestras vidas en este mismo momento. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Con fe y confianza, demos el primer paso en esta poderosa oración inspirada en el Salmo 91. Repite conmigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios es en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoy harás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora repite. Amado Dios, en cada paso de mi vida siento tu guía amorosa, como una mano invisible que me lleva hacia caminos de crecimiento y aprendizaje. Hoy, en este día, agradezco profundamente la forma en que envuelves mi vida con tu protección divina. En los momentos de miedo y vulnerabilidad, es tu fuerza la que se convierte en mi escudo, protegiéndome de los desafíos y las adversidades del mundo. En esos instantes en los que me siento perdido o confundido, es tu luz la que ilumina mi sendero, ofreciéndome claridad y dirección. Eres el ancla en la tempestad, la brújula en mi viaje, guiándome siempre hacia la seguridad y la paz. Gracias, mi Dios, por cada bendición que has colocado en mi vida. Son un testimonio de tu amor y bondad infinitos. En cada experiencia, ya sea alegre o desafiante, encuentro oportunidad para desarrollarme, aprender y madurar. Con cada prueba, me haces más fuerte. Con cada alegría, llenas mi corazón de gratitud y amor. Tus bendiciones no se limitan a los momentos de éxito y felicidad, sino que también se encuentran en las lecciones aprendidas a través del dolor y la lucha. En la magnificencia de tu creación, veo reflejada tu sabiduría y tu poder. Desde las estrellas en el cielo hasta el más pequeño de los seres vivos en la tierra, todo habla de tu ingenio y cuidado. Cada día, mi Dios, me maravillo ante la complejidad y la belleza del mundo que has creado. Y me siento humilde al saber que soy parte de tu grandioso plan. Confío en el flujo de la vida que has diseñado para mí. Aunque a veces no entienda tus caminos o me sienta abrumado por las circunstancias, mi fe permanece firme en tu sabiduría eterna. Creo que todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito divino, incluso cuando está más allá de mi comprensión. En ti encuentro la fuerza para cambiar. Encuentro la fuerza para siempre seguir adelante, nunca desfallecer, siempre estar con la cabeza en alto. Eres mi compañero constante, mi confidente más fiel, escuchando mis pensamientos más íntimos y mis oraciones más sinceras. En ti encuentro un amor incondicional, una aceptación que no conoce límites ni condiciones. Oh, Dios mío, te pido que continúes guiándome en mi viaje espiritual. Ayúdame a ver el mundo a través de tus ojos, a amar como tú amas y a servir a los demás con la compasión y bondad que tú muestras. Que cada día, amado Dios, sea un reflejo de tu amor y tu gracia en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean. Este ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de conexión con Dios. Este ha sido un espacio lleno de gratitud y esperanza. Al compartir estas palabras y estas oraciones, hemos creado juntos un espacio sagrado, unidos todos en fe y propósito. Ahora los invito a llevar esta experiencia más allá de este momento. Si esta oración ha tocado tu corazón, ha traído paz a tu espíritu o ha iluminado tu camino, te animo a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tus palabras no solo enriquecerán nuestra comunidad, sino que también servirán de inspiración y aliento para otros que puedan estar buscando consuelo y dirección. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te impactó de este video. No se te olvide unirte a nuestra comunidad de Telegram y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De corazón te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha prosperidad y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida.